¿Qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el bajista y fundador de Tren Loco. Estamos hablando de Gustavo Zavala. Se sabe que un argentino muy famoso. Se sabe que el día de hoy lamentan esta lamentable noticia. Acerca del fallecimiento vinculado al mundo del rock metal. El día de hoy estamos hablando 28 de marzo. Pierde la vida el bajista, líder y fundador de los argentinos de Tren Loco. Gustavo Zavala, amigo de noticias. Se sabe que hace un tiempo se había dado a conocer que Gustavo venía luchando contra el cáncer. Y se estaba convocando a donaciones voluntarias de sangre para ayudar al músico. No obstante, este lunes por la tarde exactamente a las 19.20 horas argentina. Terminó su batalla como escribió la banda. Cuando vos te fuiste, la primer sorprendida sin duda fue la muerte en el día de la fecha. Siendo el 19.20 horas. Te vamos a extrañar, Gustavo Zavala. Amigos noticias, nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Sabemos que era un líder famoso del Tren Loco. Que en estos momentos Argentina se viste de luto. Esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!